Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con todos ustedes, el profe Brandán, quien les habla. Le va a mostrar la actividad que van a tener que desarrollar. En la carpetita lo primero que vamos a hacer es elaborar una carátula con los datos de ustedes, el nombre, el apellido, el grado, turno, la asignatura, informática y profesor, quien les habla, Sergio Brandán. Después, una vez que ya hicimos esto, vamos a buscar en internet información sobre la computadora. Luego, responder estas preguntitas. Está todo detallado aquí, ¿sí? ¿Qué es una computadora? ¿Por cuántas partes puede estar compuesta? Nómbralas. O sea, ¿qué quiere decir? Si vos decís tres partes, bueno, tenés que decir, por ejemplo, el teclado, el monitor y el CPU. Si es i5, también tenés que nombrar las cinco partes. ¿Y para qué se utilizan cada una de estas? Por ejemplo, ¿nombraste impresora? Bueno, sirve para mostrar los datos impresos en papel. Teclado para introducir los datos a la computadora y demás, ¿ok? Bueno, todas las respuestas deben estar copiadas en la carpeta. Y una vez que terminas esto, le sacas una fotito, la mandas a la seño o al grupo que corresponda. Bueno, sin más decirte, a seguir haciendo la cuarentena, todos en familia, en casa, a cuidarse mucho, los quiero mucho, los extraño. Y nos vemos pronto. Chau, 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 chau.